Hasta este viernes se registró la tercera semana consecutiva de baja en las presentaciones del petróleo a nivel internacional. ¿Qué valor tiene el de referencia para Nicaragua? Los detalles con Jimmy Romero. Los precios del petróleo a nivel internacional continuaron este jueves a la baja, ante temores de una nueva recesión mundial y restricciones por nuevos casos de COVID-19 en China, país donde dio por iniciada la pandemia. El barril del Brem cerró con una caída de 3.42%, es decir, se cotizaba en 92.36 dólares, en tanto el WTI, de referencia para Nicaragua, perdió 3.19% para ofertarse en 86.69 dólares. Sin embargo, para este viernes 2 de septiembre hubo variaciones. El Brem sube a 93.82 dólares, en tanto el WTI aumenta también en 87.97 dólares. El oro negro, desde agosto a la fecha, ha presentado tres semanas consecutivas de caída, como consecuencia de una perspectiva sombría en la economía. El valor más alto del petróleo se originó a finales de febrero, con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, al llegar a venderse en el mercado internacional hasta los 140 dólares el barril. Por ese impacto, en Nicaragua el gobierno anunció medidas económicas para los usuarios, congeló el precio de los combustibles y el gas licuado. Hasta este viernes se cumplirían 22 semanas de estar congelados, los hidrocarburos y el gas para cocinar. La gasolina se mantiene sobre los 5 dólares el galón y el gas licuado por encima de los 12 dólares. Jimmy Romero, Acción 10.